No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo tienes que suscribirte, dar clic en la campana, clic en la opción de todas y listo. Lo más probable es que muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida llegamos a meternos a algún juego online, el cual tenía el propósito de que solo anduviéramos por ahí divagando, quizás platicando con otros usuarios que estuvieran por ahí, haciendo amigos o que se yo, hasta jugar algún minijuego. A lo que voy es que estos no eran juegos de estar subiendo de nivel a tu personaje o de peleas o algo así, simplemente se trataban de crear a un personaje y andar por ahí conviviendo con otros usuarios online. Quizás dos de los ejemplos más claros de este tipo de juegos en su tiempo, uno lo fue Jabo y otro Club Penguin. Ahora bien, hubo un año en donde Nickelodeon quiso hacer un juego online de este estilo utilizando la temática de Bob Esponja. Así es, un juego online en donde elegirías a un personaje y estarías caminando por todo fondo de bikini rodeado de otros usuarios con los cuales podrías platicar o hasta cierto punto interactuar. Y no solo eso, sino que dentro de este mundo, entre muchas cosas que podrías hacer, también podrías jugar varios minijuegos y ganar algunos premios. Pero por más que el juego se desarrolló y hay varios videos del juego y fotos y de todo un poco, al final este nunca fue lanzado de manera pública, es decir, fue cancelado. Y sí, sé que esto de enterarse que Nickelodeon creó un juego online del mundo de Bob Esponja pero que nunca salió a la luz, es algo extraño, pero en este video te explicaré todo lo más detallado posible. Aún así, ya te digo yo que hay varios cabos sueltos y misterios en todo esto. Pero bueno, sin más, empecemos. Para ponernos en contexto, el juego del que les estoy hablando se llamó Spongebob Town, o traducido sería algo así como La Ciudad de Bob Esponja. Este juego se desarrolló entre el año 2011 y 2012 y se tenía pensado que saliera de manera oficial en el año 2013. Por alguna razón que se desconoce, este proyecto se anunció por primera vez en Nickelodeon de Asia. Puede que esto haya sido porque las empresas desarrolladoras del juego eran justamente de allá, entonces quizás querían estar de cerca de cómo se iba llevando todo a cabo desde un principio. Sea como sea, el juego se tenía pensado que al final estuviera disponible en prácticamente todo el mundo. Antes de que este saliera a la luz de manera oficial, hubo una prueba beta de tres días que los desarrolladores del juego y Nickelodeon hicieron solo para ver cómo iba quedando todo. En esta prueba se les dio acceso a cierta cantidad de usuarios a que hicieran una cuenta, personalizaran a un personaje, exploraran por todo fondo de bikini, interactuaran, etc. Básicamente, ellos serían los primeros en probar el juego. Gracias a esta prueba beta que se hizo, a día de hoy tenemos mucho más claro de qué iba todo este juego. Básicamente, cuando iniciabas podías elegir entre tres personajes, Bob Esponja, Patricio y Calamardo. Cualquiera de los personajes que eligieras lo podías personalizar o vestir a tu manera. Una vez que ya tenías a tu personaje, podías divagar por todo fondo de bikini, platicar o interactuar con otros usuarios que estuvieran conectados, entrar a varios lugares de la ciudad e incluso había actividades o juegos que podías hacer. Por ejemplo, estaba uno en donde podías crear una especie de granja en la cual, después de que ya la tuvieras terminada, podías invitar a usuarios a que estuvieran de visita ahí para que observaran tu creación. Aparte de esto, también había un peculiar juego de carreras llamado Bikini Drift, el cual era como una especie de Mario Kart, aunque aquí podías personalizar tu propio coche. Y bueno, en sí, mientras explorabas por la ciudad, te ibas topando con curiosidades. Había algunos personajes NPC, es decir, personajes ya programados para decir ciertos diálogos, o bien que solo servían de ambientación. Y bueno, sinceramente, para las pocas personas que les tocó jugar esta versión beta de los tres días, la mayoría de comentarios fue que quedaron muy satisfechos con el resultado. Recordemos, todo esto fue aproximadamente en el año 2012. Todos ellos dijeron que era bastante entretenido, que no habían tenido ningún tipo de problema con el online, o que se saturara, o que estuviera trabado o algo por el estilo. E igual, lo mejor de todo, es que eso solo era la versión beta o de prueba. Es decir, que si de por sí ya era divertido, aún habría tiempo para meterle aún más cosas, y que todo se hiciera mucho más entretenido una vez que saliera la versión oficial. Muchas personas estaban ansiosas esperando a que este juego por fin estuviera disponible para todo el público. Pero llegó el año 2013, es decir, el año en el que este juego saldría de manera oficial. Pero simplemente nadie anunció nada, nadie dijo nada del juego, no hubo ninguna noticia, actualización o aclaración al respecto. Incluso algunas páginas que había de Facebook y Twitter sobre este proyecto cerraron. Todo era demasiado confuso, pero igual muchos pensaron que tal vez simplemente se retrasó un año más. Total, eso pasa muy seguido en el mundo de los juegos. Pero no, pasó el año 2014, después el 2015, y bueno, simplemente la gente poco a poco fue olvidando que existió alguna vez ese proyecto. A día de hoy, a unos cuantos días de que sea el año 2022, nunca se ha sabido qué pasó con aquel proyecto y por qué fue cancelado. Nunca hubo un comunicado oficial, algún mensaje por parte de las desarrolladoras o por el mismo Nickelodeon, nada. Es decir, todo esto es muy raro, ya que si te pones a pensar, el juego ya se tenía desarrollado casi completamente. Porque cuando un juego saca su versión beta y permite que algunos usuarios entren y prueben ciertas cosas, es porque al proyecto ya solo le faltan algunos detalles. Ahora, a como vemos en los videos, este juego en verdad que fue algo muy complejo de hacer. Imagínense crear todo este mundo tan detallado, el cual por cierto, y para hacer todo aún más complejo, tendría interacción online, sin duda fue algo que llevó años de hacer. Y el hecho de que todos vimos que lo terminaron, pero que nunca salió a la luz de manera oficial, sin duda nos deja a todos bastante confundidos. ¿Por qué este juego nunca salió a la luz para todo el público? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué fue cancelado si aparentemente ya lo tenían terminado? Son preguntas que aún a día de hoy son un misterio total. Y tú, ¿qué piensas de todo esto? ¿Te hubiera gustado que este juego hubiera salido a la luz? ¿Cuáles son tus teorías del por qué fue cancelado repentinamente? Tus conclusiones, como siempre, las puedes dejar en la caja de los comentarios. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!